Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de El Asesino de... Esta vez vamos a tratar de matar gente con la Hawk, va a ser un huevo. Le puse una mira telescópica por 7, un vertical y listo. Tengo algunos medikits, algunos cargadores y nada más. Estamos acá en Pay, cerca de la base militar. Vamos a ver si acá en la base militar hay alguien, ya como para matar al principio. Va a ser un huevo matar con la Hawk, porque de un tiro no matas a nadie, a no ser que esté herido, obvio. Pero bueno, vamos a intentar matar a algunos, por lo menos hay zombis. Los zombis están quietos, parece que no va a haber nadie por acá. ¿Y eso? Las cosas para que nos ponen los zombis. Bueno, vamos a buscar por ahí entonces. Bueno gente, allá veo a alguien que se bajó, ahí está. Se bajó del coso ese. A ver si se la puedo dar. Estoy mirando para todos lados. Lleven el cuerpo. Está vivo. ¡Ay! Se me escapó. Mierda, ya se debe haber curado, no lo mato ni en pedo. No sé si cruzar para ahí, sería un suicidio, pero bueno. Capaz que lo intento, vamos a ver. Bueno gente, estoy cruzando. Me decidí por cruzar. A ver si puedo matar a uno, por lo menos. Porque acá estaba... Yo estaba escuchando que se... O sea, se estaban cagando a tiros acá. Ahí empezaron. Mierda, eso no sé qué es. Pero es un arma demasiado jodida. A ver si los puedo ver. Si puedo ver a uno, por lo menos. Ah, era un zombie. Así que debe haber alguno por ahí, por la entrada. Vamos a esperar un poco. ¡Pah! ¡Pah! La concha de la lora. ¡Pah! A ver si lo puedo ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al fin apareció! A ver si se la puedo ver. ¡Lleve! ¡Muerto! ¡Tremendo headshot! ¡Tremendo headshot! Creo que estaba herido porque si no, no lo hubiera matado. Vamos a juntar las balas. Así estemos los cargadores llenos. ¡Pah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me la dieron con una Echo o una Grizzly. ¡Ah! ¡No seas malo! ¡Mirá dónde vengo a nacer! ¡La concha de la lora con una minibur! ¡Hijo de puta! Bueno, gente. Vamos a ver si puedo matar a uno que vi por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me vio! ¡Headshot! ¡Headshot! Se llevó un headshot. ¡Muerto! ¡Ahí se murió! ¡Ahí se murió desangrado! ¡Pah! Yo creo que la única forma que tengo de matar a alguien es que esté herido. O pegarle un headshot. Y que se vaya desangrando y no le dé tiempo de curarse. De la única manera que tengo. A ver qué tiene. Había matado a uno acá. Ah, no hay nada en el piso. ¡No! ¡Mierda! 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 Ya me están disparando. ¡La concha de la lora! Y hay otro de lejos con una Grizzly parece ser. Hay una voz de alguien. Escuché una voz de alguien. A ver. Ahí hay un tipo que le está disparando. ¡Fuah! Llevé un tremendo headshot. ¡Ah! Son dos. Son dos. Y hay otro arriba que me está disparando. Me está disparando y me la dio. La concha de la lora. Ahí me está disparando. ¡Muerto! ¡Muerto el tipo que le di el headshot! Esa es la manera de matar con la Hawk. Pegar headshots. Y... ¡Oh! ¡Moriste! ¡Dale! ¡Moriste! ¡Así salís en el video! ¡Moriste! ¡Muerto! ¡Muerto! Bueno, allá... ¡Paaaa! Con una Minigun. Ahí está. Lleven el cuerpo. Ahí. No le di. ¡Tas! Lo mataron. ¡Pah! Hay un team allá. Un team de mafiosos parece ser. Están metidos con ropa de mafiosos y con Minigun. Y con sombreros de mafiosos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! A ver si se la puedo dar. ¡Ahí! ¡Lleven el cuerpo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ay! Está de mala Hawk. Bueno, en realidad no está de más. Pero bueno. Por lo menos puedo matar a alguien. ¡Lleven el cuerpo! ¡Otra vez! ¡Otro mafioso! ¿Es el que maté recién? No seas malo. ¿Me dónde spawneó? ¡Ahí! ¡Se me escapa! ¡Concha de la lora! Ahí están los dos tipos. A ver si se la puedo dar. ¡Ahí! ¡Lleven el cuerpo! ¡Ay! ¡Le re! ¿Me está intentando pegar con una Minigun desde ahí? ¿En serio? No me va a pegar ni en pedo. ¡Lleven la cabeza muerto! ¡Muerto! Allá va el amigo. Me está disparando con la Minigun. ¡No me va a pegar ni en pedo desde acá! ¡Lleven el cuerpo! ¡Ahí le re! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Otro mafioso que me apareció por atrás! ¡La concha de la lora! Bueno, allá hay un tipo que está... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que no me vio todavía. Está mirando hacia la isla. Creo que quiere snipear. Sí, está mirando hacia allá. ¡Headshot! ¡Ay! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No me va a dar el tiempo de curarse! Se puso ahí atrás de algo. ¡La concha de la lora! ¡La concha de la lora! ¡Dale! ¡Apurate! A ver si... ¡Muerto! 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 ¡Se murió! ¡Pobre tipo! Bueno, está de noche. No se ve un carajo. Pero... Sí, yo había escuchado tiros acá. Estoy cerca de la base militar. ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Tremendo headshot! El otro... ¡Ay! No se la pude dar. No sabe de dónde. ¡Ahí me vio! Y hay otro más. ¡Ay no! Mejor me alejo. Mejor me alejo que se disparen entre ellos. Le maté al amigo. Y no entendía nada del tipo. A ver si tengo una mejor posición para dispararle. Vamos a colocarnos más lejos. A ver por acá. Se escucha la voz. Creo que... Sí, ahí están los dos de nuevo. Lleve de nuevo al negro. Lleve de nuevo al mismo de hoy. ¡Ay! Está atrás del árbol. A ver si le... ¡Lleve! Se escondió atrás del árbol y le pegué del brazo y se murió. ¡Pobre tipo! ¡Pobre tipo! ¡Ay! Ahora me está disparando al otro. Que tiene... ¡Pah! Tiene una Grizzly o una Echo porque dispara seguido. O sea... Tira un tiro y no tiene que cargar la bala. No como la Hawke. Es un atraso. Hay que disparar. Dejar de apuntar. Ahí le pegué. ¡No! Me la dio. Me la dio en el cuerpo. Vamos a curarnos. La caída de la Hawke es que hay que disparar. Dejar de apuntar para que cargue otra bala. Y volver a disparar. No lo estoy viendo. Me parece que se fue. Sí, me parece que le hizo... Le pidió teleport al amigo. Tiene pinta. Porque no lo veo por ningún lado. Se cagó. Se cagó. ¡No! 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 Bueno, ahí hay un auto. Habían dos tipos recién. Sí, ahí se está moviendo el auto. Esto es cerca de la base militar. Ahí está el otro. Creo que es el mafioso de hoy. En serio, me los cruzo por todos lados. Ahí están. Ahí están los tipos. A ver si lo puedo ver. Como para dispararle. ¿Lo están corriendo los zombies? Ahí está. Ahí está. No lo veo por el... Ah, no. Es un zombie. Mierda. Alguien disparó de otro lado. Ahí está. Ahí está. Eh, no. Bah. Bah. Jaa Jajaja. La cuchada, lo logro de levantar a los zombies. ¡Jaajajaja! Bueno gente, allá hay un tipo, allá hay un tipo, ay justo se movió, no te puedo creer, en el puente ese creo que hay otro más, yo no sé si son, lleven la cabeza, tremendo, yo no sé si son los mismos de hoy que los estoy siguiendo para todos lados, o sea siempre me los encuentro a los dos mafiosos de hoy, ahí está el otro, lleve, headshot de nuevo, bueno ya tiene dos headshot, obvio que se debe haber curado en el medio, si no ya estaría muerto, vamos a intentar acercarnos un poco, los mismos dos tipos de siempre me los cruzo con todos lados, pobres tipos, un avión, WTF, que vuela al revés, un avión que vuela al revés o eso parece, creo que va a tener problemas y se va a morir, ahí se tiró, se tiró y quedó flotando en el aire con todo el lag, sí porque tengo un lag asqueroso aparte, eh, dónde está, allá está, otro headshot, ay le erré el segundo tiro si no estaba muerto el tipo, la puta madre, se subió al auto, se subió al auto, qué cagada, ahí salió, ay no, calculé mal, y está muerto, muerto, se desangró, no se olvidó de curarse, no se, se murió desangrado, es la única forma que tengo de matar a alguien, que pegarle y que se muera desangrado, bueno gente, eh, ahí hay una luz, sí, hay una luz ahí, ahí está el tipo, a ver si se la puedo dar, ay mierda, a ver, le pegué en el cuerpo, le pegué en el cuerpo, pero está vivo todavía, pa, pa, se murió ahí, yo creo que lo mató otro y me dio la reputación a mí, eh, pa, no lo vi al otro, a ver si lo logro ver, tremendo, eh, mierda, me tiene preocupado porque no sé dónde está el otro tipo, vamos a intentar, capaz que me voy hacia la torre esa, de adentro, pa, que fue eso, Jaws Taker, no sé, eh, a ver, voy a entrar acá, a ver por acá, no, no hay nadie, eh, capaz que me suba a la torre, capaz que me suba a la torre, que tengo una mejor visión, se escuchan voces, o eso parece, ahí están disparando, voy a subir, ah, está bloqueado, ahí se escucha la voz de alguien, se escucha la voz de alguien, pero no lo veo, como que dejó de sonar el disparo, pa, ahí está, ahí está el tipo, por la luz, ahí cayó el árbol, muerto, y el otro, ay, me parece que se mataron entre los dos, me parece que se mataron entre los dos, creo que uno mató al, al, el de arriba del árbol, mató al de abajo, y creo que se murió desangrado después, me parece, creo que sí, a ver, vamos a ir hasta ahí, se mataron entre ellos, tremendo, a ver, a ver, a ver, eh, vamos a cargar las balas por las dudas, a ver por acá, me parece que no hay nadie, no, parece que no hay nadie, parece que no hay nadie, la cada vez que no tengo armas secundarias, porque claro, estoy jugando con la Hawke en este video, así que, si hay alguien de cerca, seguramente me arruine la vida, pero bueno, igual no pasa nada, nos estamos divirtiendo, no pasa nada, a ver por ahí que veis, no, no están, no están los tipos, parece que se murieron entre ellos, eso parece ser, este, voy a seguir revisando, medio con cuidado, allá arriba hay un zombie, a ver, sí, parece que no hay nadie, bueno, voy a dejar por acá el video, porque ya tuve demasiado salseo, la verdad que estuve mucho tiempo grabando, fue difícil matar gente con la Hawke, así que bueno, nada más, espero que les haya gustado el video, si quieren otro asesino de, dejen ahí en los comentarios qué tipo de arma quieren que use para el próximo video, y ya sabés, si te gustan los videos, dale like, si no te suscríbete, suscríbete para más, y nos vemos en el próximo video, chau, chau. Chau.